La herida Que siempre llevo en el alma No cicatriza Inevitable Me marca la pena Que es infinita Quisiera volar Muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar Del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar La tristeza Las mentiras y las traiciones No importa Que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado De verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido En realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Recordar Momentos felices De un cariño Que sanguí Mi corazón Llegó Llegó la hora De partir Sin medir distancias Y mi sombra Quedará De aquel amor Y mi sombra Quedará De aquel amor De aquel amor De aquel amor De aquel amor El alma Hola al mundo Ya Perú El sargento Estaba hoy En la cocina Primera parte Primera parte Tenemos hoy Fuindemente Buenas noches Queridos venezolanos Queridas venezolanas Tenemos Pasta a la bolonocla La pasta muy especial De Mr. Che Su respectivo pasta Lleva Sus dos respectivos Artures Los dos Artures La pasta Va a llevar Su respectivo Artures Va a llevar Un cordoblum Un chorizo Muy especial Que viene De los Estados Unidos Texas Las Vegas Para echarle La respectiva pasta Tenemos El tomatico Y nuevamente La cebollita Para su respectiva ronda Tenemos El respectivo acolita Que nos han echado Le voy hacia Su respectivo botín Para su respectiva dos Tenemos el quesito Y pues Lo lleva su hermita A la peliquí Como dijo Me repetió Me repetió Pasta Y yo grito pasta Pero vamos a contar Dignear un calderón Y el sarahito choa Y hasta la bolca Mi hija Lleva Solitario En el recuerdo Me va alejando Mi queja Amigos Que me como Se me giran Que es lo que pasa En el interior No eres el mismo Que conocimos Lleno de vida Y de ilusión Se nota legua De verdad Que se mantima el corazón Se nota legua Que está sufriendo Por un amor Se nota legua Que está sufriendo Por un amor A ver Capito Calderón Mi miento ulo Mi miento ulo Los méritos ulo Américana ¿Qué se me? Las ideas Yo no las haré para aquí Méteme en la otra randa papi A la otra randa Anda Mueve violento Mueve ché Mueve ché ¿No sabe cómo es yo Que yo le meto? A que fallo A que fallo Y mi sombra quedará de aquel amor 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 La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar la tristeza Las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma